¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué noticias hay? Queremos oírlas Al fin lo encontré ¿Qué? ¿Cómo tener músculos sin hacer ejercicio? Ah, no, ya sé cómo materializarlos en la Tierra desde la red Fue mucho más fácil de lo que creí Apliqué el principio de sincronización al aparato de la supercomputadora Y luego lo usé para desarrollar una especie de proyección energizante En otras palabras En español ya sabes cómo enviarnos a la Tierra desde dentro de la red ¿O no? Exacto ¿Entendiste lo que dijo Einstein? Sí, después de mucho ya comprendí lo que es la física semántica Cuántica Bueno, es cuestión de semántica Eso significa que puedes llevarnos a donde sea desde el esquí No a donde sea, pero sí cerca de una supercomputadora que genere una copia Se llama teletransportación Hola chicos, ¿qué hay? ¿Lista para viajar por las supercomputadoras? ¿Puedes enviarnos al mundo real desde la red? Sí, nos vemos en la noche para intentarlo, ¿les parece? Claro que sí Adiós Ayumi, quiero preguntarte algo Wow, eso estuvo tan frío como el Polo Norte ¿Qué hiciste para merecer eso? No tengo idea, tiene esa actitud desde antier Qué raro, su cumpleaños fue justo antier ¿En serio? No puedo creerlo, ¿estás bromeando? Ah, espero que le hayas deseado feliz cumpleaños, sabes lo importante que es para ella Ay, no, se me olvidó, rayos, ahora me odiará por semanas Tal vez, a menos que le compres algo para alegrarla Iré ahora Bueno, iría si pudiera Stern, ya te he dicho que un calzoncillo no es un pez volador Así que no hay por qué arrojarlo por la ventana Y menos si está abierta Y menos si yo estoy abajo Así que escucha esto Tienes dos horas de detención Esto es un error, te lo juro, Jim Oye, por hoy tienes razón Cometí un error, no serán dos horas, sino cuatro de detención Y si sigues burlándote de mí, no saldrás de este salón en ocho horas Gracias a Jim, tengo dos horas de detención Y luego tenemos clase con Chardán Descuida, debo comprar cosas para Kiwi, así que compraré un regalo para Yumi ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Sí, claro, además te debo una Porque el calzoncillo lo lancé yo por la ventana ¿Ah, sí? ¿Y dejaste que me culparan? Me estaba riendo y no pude hablar Oh, voy a... Oye, deja de odiarme por un minuto, Ulrich Toma, esto le encantará a tu novia platónica Ah, gracias, Oz ¿Y qué es? Una sorpresa A Yumi le gustará, descuida Oigan, ustedes dos Espero que no les importe bajar Les recuerdo que nuestra misión es importante Oye, oye, no somos esclavos Técnicamente lo somos ¿Están listos tu botiflaste? ¿Bien? ¿Y la tuya? Bien ¿Están listos? ¡Energiza! Listos para elevarse Estamos listos Soportes fuera Regresión, posición vertical Elevación Elevación Bien Escudos activados Radar activado Estabilizadores en línea y revisados Eje primario listo Generadores de láser en línea Listos para sumergirnos Inserto coordenadas de la réplica Sistema en línea Bien, busca un hoyo en 0, 4, 5 Bien, Jeremy, curso programado Cargando turbopropelas y máquinas auxiliares Entendido Ahí vamos de nuevo Alguien podría callarlo ¿Por qué? Él sí es amable Increíble Se están hablando ¡Cállate! ¡Cállate! Prepárense Banda de aceleración En 3, 2, 1, 0 Expulsados Llegamos, Jeremy Sí, lo sé Ahora deben poder ver la réplica Sí, está enfrente de nosotros Vamos hacia la entrada del portal Llave digital activada Enviamos la señal, Jeremy Entendido Ya la estoy abriendo ¿Qué creen? Hay una torre activada en la réplica Eso significa que Zana Trama algo en la tierra No lejos de la supercomputadora que buscamos ¿Pero qué? Si lo supiéramos, eh Oye, Einstein ¿Por qué no intentamos la teletransportación? Para estar seguros de una vez Eso pensaba Pero antes hay que anclar el esquí a la torre Hay una cerca A las 3 en punto La veo, Jeremy Se ve bien Voy a asegurar el esquí de aquí Despacio Un poco a la izquierda Oye, cuidado ¿Ahora vas a ser copiloto? Mejor observa Lo siento, Elita Sé que puedes hacerlo sin mí Llegamos Nos queda asegurado Bien, princesa Buen trabajo Denme un minuto para activar la torre y poder usarla Bien, ya está Llegó el momento ¿Listos para moverse? ¿Listos, Einstein? Teletransportación No funcionó, Jeremy Aún sigo aquí Es normal Olvidé decirte Que esta vez Solo transportaré a Elita y a Oth Quédate con Yumi Para proteger el esquí Si es como la última misión Sana enviará su comité de bienvenida En poco tiempo Si nos hubieras dicho Cada uno habría elegido Qué lindo O pareces feliz de quedarte conmigo No quise decir eso Bien, saben el procedimiento Los dejaré mientras hago mi trabajo ¿Aelita, Oth ¿Me escuchan? ¿Aelita? ¿Oth? ¡Aelita! ¡Oth! Quiero saber qué está pasando Calma, Einstein Funcionó Qué bueno saberlo Pero no me revientes el oído Bien, ¿dónde están? No vas a creer esto Pero estamos en la selva Y aquí es de día Entiendo Están en un horario diferente Al parecer en la región del Amazonas ¡Ay, qué emocionante! Pero estamos vestidos como el Yoko ¿Por qué? Porque la teletransportación No es una desvirtualización real No son formas humanas reales Las que materializan en la Tierra Pero... Más espacio, Frankenstein ¿Quieres decir que no somos reales? Sí eres tú Pero no son sus verdaderos cuerpos Son espectros en la imagen De una manifestación virtual ¿Aelita y yo somos espectros? De hecho, son espectros polimórficos ¡Guau! ¡Qué impresión! Si eso crees Pero ahora, dense prisa Y encuentren la supercomputadora La teletransportación tiene caducidad ¿Cuánto tiempo tenemos? Eh... 52 minutos Eh... 26... Eh... 13... ¡13 minutos! ¡Ay, qué gracioso! ¿Y dónde encontraremos una computadora? ¿Atrás de un árbol? ¡Así eso! Yumi, espera ¿Podemos hablar? Si alguien olvidara mi cumpleaños No me sentiría tan enfadado Porque yo jamás lo olvido Bien, lo lamento Pero, bueno Hablo de alguien Oye, ya, olvídalo Estás empeorando las cosas Yumi, Ulrich Odia y Elita Encontraron un laboratorio Mi teoría era cierta Están localizando la supercomputadora ¿Todo bien por allá? Algo complicado ¡No! ¡Más rápido! Jeremy, Sana ya se manifestó Bien, Yumi Dos vehículos en camino Me encargaré del galán Sí, claro Cuidado Si el skin se desconecta de la torre La fusión termina para Elita y O Descuida Le haremos miserable la vida al enemigo Pelea, William Ponme de win more ¡Gracias! Está abierto ¿Por dónde? Por allá ¿Por qué tan seguro? Mi sentido de la dirección es infalible ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¿Un exhibidor de plantas para oficina? Creo que no Ailita, Odd, encuentren la supercomputadora Yumi y Ulrich están peleando contra un grupo de tarántulas Sus primas están aquí ¿De qué estás hablando? De nada, Jeremy ¿Qué piensas de todas estas arañas? Creo que Sana quiere transformar estas tarántulas tropicales ¿Para qué? Las arañas no atacan a menos que te sientes en ellas Está bien, no usas ese tono de voz Sé que nadie va a herir a nadie ¿Qué decías? ¡Flexia láser! ¿Qué no sabes jugar limpio? ¡Esa cosa realmente duele! ¡Campo de energía! ¡Campo de energía! ¡Flexia láser! ¡Flexia láser! Perdiste, William ¡Sí! ¡Qué idiota! ¡No tan rápido, Kazanoga! ¡Se acabó, Yumi! ¡Jeremy, auxilio! ¡S.O.S., necesito dos ayudantes ya! Es un poco complicado ahora, Yumi, pero déjame ver qué puedo hacer. ¡Ah! Bien, entrarás a tu jaula. ¡Eh, tú! Eres muy buena, Espectro. ¿En verdad lo crees? Pero aún no cantes victoria. Hay que buscar la supercomputadora. ¡Oh, Jeremy! Tranquila, casi lo logro. ¿Y bien? ¿Tienes una pata de conejo, una herradura o un trébol de cuatro hojas? ¿Tan mal está todo? Tu infalible sentido de dirección, ¿eh? Debimos haber ido en otra dirección. ¡Espera! ¡Bingo! ¡Jereby, encontramos la supercomputadora! Bien hecho. Destrúyanla ya, porque Yumi no resistirá mucho. ¡Ay, no! ¡Código de entrada! ¿Tendrá perros guardianes? Déjame ver. Hay que destruirla de inmediato. ¡Yo me haré cargo! ¡Flecha láser! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Jereby, hay un problema! La computadora tiene un campo de energía. Busquen de dónde obtiene la energía de su campo. Yo no puedo desde aquí. Hagan lo que sea, pero deprisa. ¡Jereby, es ahora o nunca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Jeremy, lo siento! ¡Ahí! Deben ser los generadores del campo de energía. Si los destruimos, desactivaremos los escudos. El blanco podría ser más grande. Nadie puede acertar a esta distancia, claro, excepto yo. ¡Hazlo! ¡Me haré cargo! ¡Flecha láser! ¡Sí! ¡Adiós, amigos! Código... ¡Saca! ¡Flecha láser! ¡Oh, Ailita! ¡Entra ya! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre ahora? Sana ha tomado el control de la torre. Su teletransportación se detuvo. Hay que abortar la misión, así que tienen que volver. ¡Ailita, despierta! ¡Ailita, salgan ya! El Hombre Araña y compañía ya llegaron. Bien. Vámonos. No debemos sentirnos mal. Hicimos lo que pudimos. Tal vez, pero hay que saber qué planeas, Ana, con esas arañas cibernéticas. Cierto. Hay que volver a la réplica y teletransportarlos para que destruyan la supercomputadora. Está bien, pero mientras, ¿no les importa si duermo unos años? Entendimos la indirecta, O. Todos debemos dormir. Eh, Yumi. ¿Ahora qué? Tengo un regalo para ti. Gracias, Ulrich. Eres muy lindo. ¿Y no lo vas a abrir? En Japón no se abre frente a la persona que te lo dio. Ah, por mí está bien. Supongo que piensas en tu cumpleaños. Ah, sí. Es una de las cosas que aún no recuerdo. No tengo idea de cuándo nací. Olvídalo. Solo debes elegir una fecha, Elita. ¿Por qué no eliges una por mí? De acuerdo. Bien. Adelante. Ah, ah, no te lo diré. Será una sorpresa. Oigan, ¿van a venir o no? Porque creo que me voy a dormir en el puente. Sí, ya vamos. Yo no quiero cargarlo. ¿Para quién es este regalo? Es para mi mascota. Oye, Ot, gracias por lo de Yumi. Esta vez sí que me salvaste. Olvídalo. Qué bonito collar. Pero no es demasiado elegante para un perro. Mh, hm? Mh? Mh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.